Hallaremos x, para ello primero tenemos que eliminar paréntesis, corchetes, llaves y todo, así que primero va bajando 6x porque no tiene paréntesis, ahora sí, para eliminar ese paréntesis tenemos que hacer que el que está afuera, en este caso el menos, entra a multiplicar adentro, menos con 2x, baja el menos y baja el 2x, ahora menos por más, acá si hay dos signos, abajo está la ley de signos que dice que menos por más es menos, y baja el 1, se fue el paréntesis, lo mismo vamos a hacer por acá, entonces por lo pronto el menos multiplica los que están dentro, fíjense que este es un término y acá todo esto que está encerrado en el corchete es otro, menos por menos es más, ya está, porque menos por menos es más, ¿verdad? 5x sería, el más se sobreentiende que está ahí, ahora menos por este más sería menos y ahora baja todo lo que estaba dentro del corchete, ¿verdad? pero aprovecharé en eliminar el paréntesis que está dentro del corchete y para ello se sabe que el menos que está afuera entra, menos por menos es más 2x, el más se sobreentiende que está acá, ¿verdad? lo puedes poner también sin problemas, menos por menos, más y ahora baja el 1, y listo, hemos eliminado el paréntesis que estaba dentro del corchete, entonces, cuando este menos entró, eliminó las llaves, cuando este menos entró, eliminó el paréntesis, ya, ahora seguimos desarrollando por acá, acá podemos aprovechar y restar porque tienen x, 6 menos 2, 4 ahora vamos a eliminar el corchete y para eso el menos entra, menos por más, menos, menos por más, menos listo, ahora a un lado, acá por ejemplo puedo colocar los que tengan x y acá los que no tengan x, o al revés, sale lo mismo, a ver, acá dejaré los que tengan x 4x se queda en su mismo sitio, por eso no cambia de signo, en cambio, por ejemplo, acá esto, que acá tenía un más, se va a trasladar al otro lado del igual y por eso cambia de signo, ahora es menos este que era menos va a pasar acá con más, cambian de signo, y acá se quedan los que no tengan x, o sea, menos 1 se queda, ahora este menos 1 se traslada y como se traslada a cambio de signo, eres más 1, y ya está, a ver acá primero los positivos, 4 más 2, 6, y 6 menos 5, 1, 1x, o sea, 1 por x que sale x porque 1 multiplicado por cualquier número es el mismo número, en este caso 1 por x, x, acá, 1 menos 1, 0, o lo que es lo mismo, siempre que sean iguales pero con signos diferentes se van, ya está, quedó 0, entonces como respuesta final